Pedro Cateriano, disculpe usted de tanto hablar, me ha quedado Pedro C, Pedro Cateriano, disculpe usted, muy buenas noches. Buenas noches. ¿Cómo reacciona usted como abogado y como político ante la noticia que acaba de llegarnos? Bueno, creo que la resolución de la Corte Suprema se ajusta a la Constitución y a la ley. Los fanáticos y ciegos defensores de Pedro Castillo han tratado de tergiversar, atarantar, pero Castillo dio un golpe de Estado, efímero, pero fue un golpe de Estado sin duda alguna. Se ha tratado de decir que no tuvo refrendo ministerial, cosas así, ridículas. Un refrendo ministerial nunca puede legalizar un acto ilegal, ilícito, un golpe de Estado, pero hemos visto que inclusive hasta un abogado del señor Torres, que anteriormente fue presidente del Poder Judicial, asume esta clase de hechos que tratan de negar lo obvio. Acá el rompimiento del orden constitucional lo dio porque Castillo no solo era jefe de Estado, era jefe supremo de las Fuerzas Armadas. El discurso era la síntesis de un acto que rompía el orden constitucional. Y bueno, ahora tiene la libertad, tiene unos parlamentarios que lo defienden todavía, unos parlamentarios que, dicho sea de paso, defienden el rompimiento del orden constitucional, que tienen un financiamiento público, hay libertad de prensa, tendrá todo el derecho de defensa garantizado, pero yo confío que más temprano que tarde se le aplique la ley con toda la severidad. El drama del Perú han sido los golpes de Estado, las dictaduras de izquierda, de derecha, las civiles, las militares. La dictadura como forma de gobierno es lo que ha causado el subdesarrollo en nuestro país, la carencia de una cultura democrática y de una conciencia constitucional. Finalmente, lo único que nos queda ahora es que el Poder Judicial cumpla con su labor, ya que él, hay que recordarlo permanentemente, el Parlamento, por su cobardía, por su temor a la disolución que amenazó Torres con Castillo, tuvo temor en defender el orden constitucional. ¿Hay antecedentes de un juicio por golpe de Estado? Me parece que es el caso de algunos ministros del señor Fujimori. Sí, durante el golpe del 5 de abril de 1992. Que fue condenado Briones por varios años, ¿no? El único es... No hubo una condena general al golpe, ¿no? Ya, pero judicialmente... Judicialmente, sí. Ha hecho prisión el señor Briones, creo que 10 años, pero salió antes de lo previsto. Y hubo, y creo que no hubo, hasta ahora hay un prófugo, ¿no es cierto?, que nunca, un ex ministro, no recuerdo en este momento el nombre, ¿no? ¿Blacker Miller? Blacker Miller también hasta ahora no ha dado cuenta de sus actos. Pero creo que al margen de lo que se trata de vender la idea que Castillo no fue un golpista, claro que fue un golpista. Y además un corrupto, hay que decirlo claramente. En el poco tiempo que estuvo en el poder, prófugos de la justicia, corrupción en los ascensos, un desorden y un caos generalizado que también merecen una sanción. Castillo no solo está siendo investigado por la justicia por su conducta golpista, sino también por su comportamiento criminal y una conducta delictiva con hechos de corrupción notorios. Ahora, el señor Serrón en su momento se distanció del golpe diciendo que esas cosas le pasaban a Castillo por unirse a Caviares, no como si él y su partido Perú Libre no tuviesen ninguna responsabilidad. Quiero que podemos decir sobre la situación del señor Serrón ahora que sigue haciendo política, vía Twitter sobre todo o WhatsApp, pese a estar en calidad de prófura justicia. Y que además mantiene una sólida alianza política en el Parlamento con Keiko Fujimori, Acuña, Luna y demás con pinches. Es decir, a la hora de los objetivos políticos personales, todas las agrupaciones con políticas con representación en el Parlamento han traicionado al elector. Y eso es lo que vemos. ¿Era imaginable una alianza entre la izquierda, entre el señor Serrón, Keiko Fujimori y Acuña? No. Y vemos que esa alianza parlamentaria funciona y opera sin ningún problema, con total impudicia para pagarse bonos, para ir a viajar, a dar la vuelta al mundo de los congresistas y ante la indignación nacional. Eso es lo que significa esta siniestra alianza en el Parlamento. Entre caviares, izquierdistas, derechistas, etc. Eso es lo que hay en el Congreso. Es algo que no se remarca. Pero los que se indignan respecto a los caviares no dicen que esos izquierdistas y caviares son aliados del señor Acuña y de la señora Keiko Fujimori. Esa es la cruda realidad. Y esto forma parte del proceso de descomposición e inestabilidad política en el que nos encontramos. Acá, la responsabilidad no solo es del inepto e improvisado gobierno que preside Dina Boluarte. Hay una corresponsabilidad del Parlamento que, con sus actos permanentes de amenaza al orden democrático-constitucional, están llevando al país a una situación en donde ¿qué es lo que está ocurriendo? Recesión económica. Que es algo que este gobierno, que este ministro de Economía, Contreras, negó. ¿Y qué cosa es el otro gran problema? El avance de la delincuencia. La minería ilegal sigue desarrollando, sin ningún problema, sus actos ilícitos. Y en este sentido hay que señalar, Fernando, que la conducta de este Parlamento, del anterior Congreso, en donde han habido actos prácticamente de complicidad frente al avance de la minería ilegal... ¿Cuáles, por ejemplo? Por ejemplo, yo le tocó el tema de cuando concurrí al Congreso y mencioné, provee con imágenes satelitales el avance de la minería ilegal y eso causó un escándalo en el Parlamento. ¿Cuándo el Parlamento, Fernando, ha constituido una comisión investigadora seria para indagar la gravedad de esta situación? ¿Cuándo el Parlamento ha indagado cómo sale el oro de manera ilícita del Perú y va a Bolivia y se exporta, se legaliza desde Bolivia? Y lo mismo ocurre con el Ecuador. ¿Qué está esperando este Parlamento? ¿Que nos encontremos en una situación similar a la del Ecuador? En todos los tonos se está advirtiendo hace años que la minería ilegal está manejando casi o más dinero que el narcotráfico. Y frente a esto hay simplemente una desidia, una irresponsabilidad, una negligencia del gobierno de la señora Boluarte y de este infame Parlamento. Esa es la realidad. Usted ha criticado por igual a izquierdistas, caviares, conservadores, de la justicia, etc. ¿Usted mismo cómo se ubica actualmente en el espectro político vigente del Perú? Yo creo en el liberalismo, en la libertad, en la libertad en su contenido político y económico. No creo en cercenar la libertad. Aquellos que pretenden la libertad política pero vulnerar la libertad económica o aquellos que propugnan la libertad económica, la economía social del mercado y están en contra de los derechos humanos o del sistema interamericano de justicia. En eso no creo, naturalmente. Ahora, en nuestro país hay además... Y por supuesto, reitero, condeno firmemente el golpismo, las dictaduras. Reitero, el grave problema del Perú siempre ha sido el rompimiento del orden legal. ¿Por qué los peruanos no podemos hacer las cosas respetando el cauce jurídico? Y creo que hay que dar la batalla en ese sentido. No hay que dejarnos ganar por aquellos que pretenden imponer sus ideas mediante la fuerza abrupta, el golpismo y la matonería en el Parlamento. En estas circunstancias ha aparecido un problema específico suscitado desde el sábado pasado en Ayacucho. Cuando la presidenta Dina Boluarte, independientemente de lo que uno piense de él, es una presidenta legítima, fue agredida físicamente por una señora que resultó ser viuda de una persona muerta por balas cuando las manifestaciones en Ayacucho. Y parece que participaba en este acto también otra persona cuyo hijo menor de edad murió en esas mismas condiciones. Y hay una polémica actualmente en curso respecto de cómo se debe sancionar a esa señora, uno, y si la señora Boluarte debería proseguir sus giras en zonas en donde hay una gran hostilidad incluida física hacia ella, como es Puno, porque se plantea el debate de la Candelaria, fiesta popular por excelencia en Puno, que debe comenzar en pocos días y donde la señora Boluarte habría manifestado la intención de asistir. Hay que condenar todo acto de violencia, de cualquier tipo, bajo cualquier modalidad. Y por lo tanto, yo también condeno esta agresión contra la presidenta de la República. Ahora, este gobierno es un gobierno que usa la mentira, que no da cuenta de sus actos, que no ha actuado con honestidad ante la gente, que no ha abierto las puertas para que estas gravísimas imputaciones de violaciones de derechos humanos se aclaren. Ahora, política... ¿Qué son las muertes de... Por supuesto. Ahora, políticamente esto, dependiendo de los sectores... Veamos hoy día, Castillo, acusando a la usurpadora, el golpiste corrupto Castillo aprovechando esta agresión con fines políticos. En eso creo que cada uno, el televidente, tendrá que evaluar. Pero, ciertamente, la violencia no conduce a nada. El país ha pasado por momentos dramáticos. La etapa del terrorismo. Vemos que la violencia no conduce a nada. La violencia no soluciona los problemas. El ejercicio de la fuerza bruta de los votos, tampoco. Lo que solucionan los problemas es una gestión pública con respeto y apego a la Constitución y a la ley, que es algo que este gobierno no practica con la complicidad y el encubrimiento del Parlamento. Permanentemente estamos ante actos violatorios al orden legal, lo que acaba de ocurrir con el excomandante general de la policía, destituido ilegalmente, alegando el ministro del Interior que no aplica la ley porque no existe el reglamento. Esa es la clase de ministros de Estado. Y eso carece de todo fundamento jurídico. Pero, por supuesto. Esa interpretación suya es propia de alguien que ignora el derecho. A ver, es propia de alguien que no tiene una formación constitucional, que no tiene una cultura democrática. Y es que estamos ante un gobierno de improvisados. Pero el primer ministro es un abogado, que además es un abogado en derechos humanos. Y el ministro de Justicia se supone que tiene que asesorar al gobierno en eso. Pero estos ministros, frente a las iniciativas violatorias de los compromisos internacionales del Parlamento, como por ejemplo es amenazar con romper un tratado internacional, que es el sistema de la Convención de San José, el sistema de justicia interamericana, guardan silencio o se ponen de perfil. ¿Por qué? Porque estamos en una situación, Fernando, de una anomalía constitucional. Una presidenta que no daba cuenta de sus actos, sin partido político, sin bancada parlamentaria, un parlamento en donde simplemente han explotado en favor de ellos el encubrimiento de actos delictivos. ¿Cuántos meses estamos exigiendo justicia contra los llamados niños de acción popular, contra los mochazueldos, contra todos estos parlamentarios que han llegado al Congreso para beneficiarse personalmente? Esa es la vergonzosa y triste situación. Quisiera que usted presiste algo respecto del incidente de Ayacucho, por llamarlo así. La señora Boluarte, según ha dicho... La presidenta Boluarte. Sí, la presidenta Boluarte. Según ha dicho el ministro de Justicia, pretende pedir a la justicia que se archiven las causas contra las dos señoras que la agredieron en Ayacucho. ¿Procede este pedido? Bueno, no sé en qué contexto está la indagación, pero una vez que se inicia un proceso penal, este continúa. No, en el proceso penal la justicia es la que determina la inocencia o la culpabilidad. Pero si el afectado... Pero si el afectado... Bueno, en todo caso, el juez o el fiscal atenuará los hechos, evaluará la situación, pero la indagación tiene que continuar naturalmente. Por otra parte, usted se refirió al caso del general Angulo, comandante general de la policía, que ha sido destituido el día lunes, un día después de haber sido también destituido el jefe de la DINI. En ambos casos se ha hecho planear la sombra, nunca explícitamente dicha, de que la causa tiene que ver con una agresión de Ayacucho. ¿Se justifica dos decisiones de ese tipo? Bueno, acá estamos frente a un gobierno que se caracteriza no solo por la improvisación, sino por la ineptitud. Es un gobierno de ineptos en el manejo económico, en el manejo de la cosa pública. Entonces, ¿qué podemos esperar? En realidad, poco. Acá, de lo que se trata aparentemente entre este acuerdo tácito entre el gobierno y el Parlamento es tratar a como dé lugar de llegar hasta el 2026. Pero, ¿cuál va a ser el costo para el país de esta inacción, de esta impericia en el manejo de la cosa pública? ¿Usted cree, Fernando, que con este ambiente de inestabilidad política, con un Congreso y gobierno que amenazan el orden constitucional y legal, van a llegar inversiones al país? En medio, además, de un contexto en donde hay un avance de la delincuencia común que era inimaginable hace algunos años. La improvisación tiene sus costos y estamos pagando esos costos en este momento de la negligencia, de la demagogia, de la irresponsabilidad de este gobierno y de este Parlamento. Porque acá hay una cuota de corresponsabilidad de ambos poderes del Estado que han traicionado el compromiso con el pueblo. Señor Cataliano, antes de que el tiempo nos venga, quería preguntarle algo que contrasta fuertemente con todo lo que ha dicho hasta ahora como negligencia y corrupción en la gestión pública, tanto del Congreso como del Ejecutivo, nos dice. Estamos a punto de celebrar el décimo aniversario del fallo de la Haya. Usted era ministro de Defensa, me parece, en ese momento del año 14, 27 de enero, si mi memoria es exacta. ¿Por qué se pudo gestar una unión nacional tras una gestión diplomática o judicial como esta y no hemos vuelto a ser capaces de hacerlo en otros campos? ¿Cuál es el germen, el origen de la división que nos caracteriza en cualquier materia, aunque esté de por medio de la seguridad nacional, como es el caso de la criminalidad organizada? Yo creo que fue un espacio inédito en la política peruana, sobre todo en este contexto de confrontación permanente en el cual nos encontramos durante años. Y precisamente distintos gobiernos fueron capaces de consensuar una política de Estado, precisamente, en cumplimiento de un objetivo común en beneficio del Perú, en donde predominó el diálogo democrático, el respeto a las formas y sobre todo el compromiso de una defensa del Estado peruano. Porque fue un ejemplo además de continuidad como política de Estado. Exactamente. Porque la iniciativa fue lanzada por el gobierno anterior a aquel de Humana en que usted participó, el de Alan García, pero se mantuvo después. Yo diría que la idea visionaria surge por una iniciativa del embajador Bácula en época de la dictadura de Pinochet. Esta iniciativa es recogida durante el gobierno de Toledo, la demanda la presenta el gobierno de Alan García, actúa con sagacidad a García, y luego el proceso de litigio y de ejecución y aplicación de la sentencia de una manera en que la comunidad internacional la reconoció fue durante el gobierno del expresidente Humala. Ojalá el país vuelva a repetir esta clase de iniciativas en temas tan sensibles como son educación, salud, la falta de agua potable. En estos temas no deberían existir grandes diferencias entre los peruanos. Pero estamos peleando y estamos cambiando ministros. Y además esta alta rotación de ministros, este número de presidentes inimaginables reflejan acaso la etapa más convulsa de nuestra historia republicana, pero también algo que va contra un principio elemental en la democracia. La democracia es el equilibrio entre los poderes del Estado, no la confrontación permanente entre los poderes del Estado. Y lamentablemente eso es lo que ha ocurrido en los últimos años en nuestro país. Muchas gracias Pedro Cateriano, ex ministro, ex ministro de defensa, ex primer ministro por sus explicaciones. Acá conmemoraremos naturalmente el sábado 27 el décimo aniversario de ese fallo histórico para nuestro país que resolvió un tema pendiente de larga data y que evidenció como usted lo ha dicho la capacidad que tuvimos de mantener políticas de Estado continuas por una parte y unidad entre diversas fuerzas políticas en nuestro país por otra. Muchas gracias por su presencia. Buenas noches, Fernando. Muy buenas.